Aline Hernández, ay, esto está fuerte. Mira, ¿te acuerdas que te conté que me compré de nueva cuenta el libro de Aline Hernández? Sí, te lo recompraste como en los ochentas. Porque me lo... ¡Ay, los ochentas! Me lo perdieron, no me lo regresaron, ¿no? Este, lo presté y ya nunca me lo regresó una persona. Ajá. Entonces, lo compré ahora porque dije, bueno, se va a poner esto fuerte y antes de que cueste un riñón, porque ya pasa a ser de colección, pues lo compré. Y fíjate que hay una parte de este libro, hay una parte de... A ver, déjenme se les enseño. Aquí está. Miren, para que vean que es verdad. Este, obviamente lo compré usado, ¿no? Está en las librerías ahorita, ¿no? Y entonces hay una parte, Jesús, donde ella decide salirse del grupo de Sergio Andrade. Ajá. Y es muy fuerte todo lo que pasa. Te leo la parte. Échale. Le... Miren, voy a empezar cuando le dice a la mamá, es que tomé una decisión, mamá. ¿Una decisión? Porque mucha gente dice, bueno, es que duraron tantos años ahí y no salieron. Es que muchas veces trataron de salir. De hecho, la misma Alina Hernández cuenta cuando la propia Gloria Trevi le dijo un día a Sergio en frente de ella, Oye, me quiero ir. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a solucionar todo? Y entraron a un cuarto, le gritó horrible a Gloria, le aventó muebles. Y cuando salió Gloria de ahí, salió convencida de quedarse. Pero también Gloria intentó irse varias veces. Esa le tocó a Lynn. Hay otra cuando en la época de Karina Ayapor, que también decidió irse y no la dejó. Bueno, en esto que estoy leyendo, la que intentó irse fue Alina Hernández. Le dice, he tomado una decisión, mamá. Una decisión, ya no quiero regresar a mis clases. Ya no quiero volver con Sergio ni irme de viaje. Ya no quiero ser artista. Ya no me siento a gusto. Mi mamá, sin decirme nada, también me abrazó y me llenó de besos, otra vez sintiéndome protegida por ella, sintiendo su calor y su cariño. Josie, así se llama su mamá, a pesar de no saber la verdad, de no imaginársela, después de mucho tiempo volvió a sentir a Lynn como que la hija que regresaba, que volvía a ser la misma luego de haberla sentido tan lejana, apartándose cada vez más de su familia. En ese preciso momento sintió que la recuperaba. A Lynn no lo sabía entonces. No sabía que muy a menudo le había pedido a Dios que la iluminara y le diera fuerzas para ayudarla y entenderla y protegerla. Entonces, ni por equivocación, llegué a pensar de Sergio nunca, de un señor correcto y generoso, como un padre para Lynn. Jamás lo relacioné con los cambios de conducta de mi hija. Porque este libro que escribió Rubén Aviña está narrado por Lynn y también narrado por la propia madre de Lynn. Y miren, aquella noche por primera vez en mucho tiempo, Lynn por fin volvió a dormir tranquila, sintiendo que a pesar de que seguiría guardando su secreto por quién sabe cuánto tiempo, porque ya había tenido relaciones con Sergio en los viajes que hacían, al final se había liberado de una carga tremenda y que le había hecho mucho bien hablar con su mamá, compartir con ella esa decisión que por fin había tomado, sobre todo le tranquilizaba que por fin había tomado esta decisión de no volver con Sergio. En la mañana, Benito se fue a trabajar y yo yo a la escuela, la hermana. Lynn se quedó todo el día con su mamá, ayudándole a pintar sus figuras de cerámica muy tranquila. Finalmente ella iba a hablar con Sergio, pero le decía a Lynn, fíjate, fíjate, aquí está importante lo que le decía a Lynn a la mamá. Ya llegarán otras oportunidades. Lo único malo es que voy a extrañar a Gloria. La pobrecita ahí se va a quedar y ahí va a seguir. Esto está en el libro. Bueno, ¿y estaba casada con él? Todavía no. Ah, entonces después volvió con él. Sí. Ok. Le dice que va a extrañar a Gloria. Ahí es donde uno brinca un poco cuando se dice que Lynn es la que está detrás de la denuncia en Los Ángeles. Porque si ella en cada entrevista compadecía a Gloria, ¿cómo la vas a culpar de supuestamente haberte reclutado? No tiene mucha lógica porque cuando Lynn sacó este libro, Lynn ya era una mujer, ya era una mujer, ya no era una jovencita. Y bueno, dice que estuvo con su mamá todo el día, le hizo de comer su comida favorita y finalmente, resumiendoles un poco la historia, pues llegó Josie a su casa después de haber arreglado unos asuntos y se llevó tremenda sorpresa cuando después de preguntar por Lynn, la sirvienta le dijo que había salido, que las señoritas Gloria y Mari habían ido por ella. No se pudo ir. Ese momento no se pudo ir. Solo fue un día el que estuvo lejos. No tuvo el valor, no tuvo el valor, la convencieron para regresar. O así estaba el lavado del cerebro.